¿Están listos para esto, por favor? DJ ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! Y si nos hagamos en 3, 2, 1, 7 Me trajo asuntos con el ritmo que te chuta Me trajo, tengo macho, pero se le cruzuta Rampia con flow y con reputa Tiene mucha técnica, pero le falta azúcar ¿Sabes ser sincero? Mira, ¿sabes ser sincero? Que cambio de voz, tenero Ten cuidado y no te vayas a quedar sin voz Como tu compañero Yo no soy mi compañero Pero de todos modos, a él se le da los huevos No me quedo sin ni voz A mí me da bien, no seas como tu compa No te quedes sin nivel Él, es el más sentero Él, te derraca por el suelo Pero yo te he escogido a ti primero Porque yo tengo los juegos Que todo tu equipo entero Yo tengo más huevos Eso dice pedazo de placer Cada día se acuerda Y se pone como loca De los huevos de Johnny B Que tienen en la voz ¿Qué me quiere hacer? Lo mete a un placer Johnny me los puede meter a un draper Pero si solo pasan los eventos ¿Cómo los van a meter? Estoy en un evento Estoy en un evento Y enfrente de él me encuentro Estoy en un evento Estoy en un evento Estoy en un enfrentamiento Estoy perdiendo contra el mejor De todos los tiempos El mejor de todos los tiempos Y se desespera Este tampoco sale afuera Me cago en él y sube Cuando nos vemos en tu país Anda si me dan los huevos Mira, yo lo destruyo Si voy a la paña Lo ganó con tuyo Prefiero ganarlo fuera con orgullo Esa es la diferencia entre mis mundos Y los tuyos Los tuyos Tres 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 Un Tiempo Con los cinturones Se atrapa el capullo El másticones Te va a ir a pedir el tuyo Te va a ir a pedir el tuyo A ver un espejo Se va a mirar con orgullo Se va a probar los cinturones Pensando que son suyos En las improvisaciones No te metas Ni confundes Ni escones Ni hablas de cinturones El que te ha eliminado Es el que lleve ¿Quién me ha puesto los pantalones? ¡Tiempo! ¡Tiempo!